Perú no pudo ante Colombia y terminó cayendo por 3 a 2 en los minutos finales. Tras el partido, los jugadores de la Blanquirroja se formaron para recibir la medalla del cuarto lugar y esperar a que el cuadro cafetero festeje el tercer lugar de la Copa América 2021. Esto, por supuesto, trajo un sinnúmero de sentimientos, pues en el análisis, los dirigidos por Ricardo Gareca merecían algo más por lo demostrado no solo este fin de semana, sino también a lo largo de la campaña. Fue así que tras el partido frente a los cafeteros, todavía con la amargura de perder en el final, cada uno de los 26 jugadores que formaron parte del plantel que disputó el torneo recibió el reconocimiento de los organizadores. Uno a uno de los futbolistas fueron premiados con una medalla por el cuarto lugar. Si bien sus rostros no eran de las mejores, claro está, quedó un sentimiento guardado de haber dado lo mejor de sí. Entre ellos, el defensa Miguel Araujo besó la medalla, mientras que otros, como en el caso del goleador peruano Gianluca Lapadula, dejó en evidencia su tristeza. Finalmente, el arquero y capitán de esta noche en la selección peruana, Pedro Galese, recibió un trofeo en forma de plato, donde resaltó el lugar que ocupó la bicolor en el certamen sudamericano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!